Bienvenidos a todos ustedes, al señor Manuel García, de Llorita, nuestro cantante. ¡Saluden, mi amor! A nuestra familia Torillo, familia Oquín, Hernández. Aquí, desde el corazón de San Juan de los Morros. Gracias, de verdad. A tu plenera, mi amor, de los camaraderos. Entonces, vamos a intentar hacerlo con muchísimo cariño. ¡Vale! Para todos los amantes de la música romántica, llanera. Yo no conocía a San Juan de los Morros, pero corazón salvaje, aquí presente a mi izquierda, me habló. Corazón silvestre. ¿Por qué quieres tanto tú a este pueblo? Porque aquí grabé pura sangre. Y se lo conoce desde arriba. Espectacular, San Juan de los Morros. Muy cerca a su corazón. ¡Voy, Beto! A mí me encantó. Venga. Como si no ha sido triste su pasado. Imagino que ante mi Dios el Ser Supremo habrás jurado, el corazón que en ti malvite emocionado, nunca jamás tú lo verás enamorado. Y en tu vecina, no has de creer en la palabra de un buen hombre, que a todo el mundo nos ha causado sin sabores. Y no hay manera de que entiendas que a ti jamás te has puesto rienda. Y aunque por fuera eres muy fiel, mi corazón es muy noble. ¡Venga, Beto! ¡Qué bonito! ¡La mano, la mano! ¡Tago! ¿Dónde está mi trago? ¿Dónde está mi trago? ¡No hay una trago! ¡Pajarillo, pajarillo! ¡Que te abriré vuelta para que salga de Venezuela a tierra! ¡Es más de un nuevo! ¡Es como lo nuestro, nada! ¡No te quieras! ¡Déjame, bebe! ¡Déjame, bebe! ¡Cuándo pasa una descarta! ¡Déjame, bebe! 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 ¡Gracias! ¡Déjame, bebe! ¡Estoy en un nuevo pensamiento! ¡Te will, te voy a pagar,me! ¡Déjame, bebe! ¡No te preguntas! Así es, así es... ¡Cómo se enamora! Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Miren nada más, qué belleza Vamos directo al río Caerá todo menos el trago en mano Hemos llegado al río Solamente el ruido Es un rilazo Ya me voy a quitar más que los zapatos Bello, hermoso El agua helada, helada, helada Es espectacular Anda muchacho a la casa Y me trae la casa A matarte en calidad Quiero ver esta gatita No, 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 no